Bienvenido a una lección sobre el teorema del triángulo isósceles. Los objetivos del video son establecer el teorema del triángulo isósceles, demostrar el teorema del triángulo isósceles y luego establecer el triángulo isósceles. Conversar. Primero definamos un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo con al menos dos lados congruentes como vemos aquí. El teorema del triángulo isósceles establece que si dos los lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a los lados son congruentes como vemos aquí. Y el objetivo principal de este video es demostrar este teorema. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a los lados también sería congruente. Ahora hablemos de nuestra estrategia. Para probar este teorema, vamos a construir una bisectriz angular como vemos aquí en rojo. Y podemos hacer esto porque cada ángulo tiene una bisectriz angular. Entonces, para demostrar que el ángulo B son ángulos congruentes C, vamos a demostrar que estos dos triángulos más pequeños, son congruentes y, por lo tanto, nuestras partes correspondientes también serían congruentes. Así que echemos un vistazo a cómo podríamos demostrar que estos dos triángulos serían congruentes. Si se trata de una bisectriz angular, sabemos que ese ángulo es malo. Este pequeño ángulo aquí, sería congruente con el ángulo CAD. Y los dos triángulos pequeños compartirían el lado AD y, por supuesto, AD es congruente consigo mismo. Entonces, lado a lado, ángulo, lado, podemos probar que estos dos triángulos son congruentes y, por lo tanto, el ángulo B sería congruente con el ángulo C, lo que demuestra el teorema del triángulo isósceles. Así que sigamos adelante y configuremos la prueba. Ahora comenzaremos declarando lo dado. Sabemos que el segmento AB es congruente con el lado AC, por lo que tenemos un triángulo isósceles. Paso 2. Bisecaremos el ángulo A construyendo una bisectriz angular. Y número 1, se dio la razón. Número 2, la razón es que cada ángulo tiene una bisectriz angular. Paso 3. Si AD es una bisectriz angular, podemos decir que el ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD, esto es, por definición, una bisectriz angular. Entonces sabemos que este pequeño ángulo aquí es congruente con este pequeño ángulo aquí. Y luego, para el otro lado congruente, podemos afirmar que el segmento AD es congruente consigo mismo, esto es por la propiedad reflexiva. Y ahora tenemos suficiente información para afirmar que los dos triángulos pequeños son congruentes entre sí. Entonces podemos decir que el triángulo AB es congruente con el triángulo AB. Recuerde que estos vértices se deben enumerar en el orden correspondiente. Y la razón de esto es el lado, ángulo, postulado lateral. Y dado que estos dos triángulos son congruentes, podemos concluir que el ángulo B es congruente. Al ángulo C y la razón de esto es que las partes correspondientes del triángulo congruente son congruentes. CPC, TC. Y ahora tenemos una prueba del teorema del triángulo isósceles. Y hay un corolario de este teorema. El corolario establece que La bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles es perpendicular a la base en su punto medio. Entonces este sería el punto medio del segmento BC. Y forma un ángulo recto con ese segmento. No probaremos este corolario en este video, pero quiero terminar afirmando que el teorema del triángulo isósceles es inverso. Esto a veces se llama del teorema de los ángulos base. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, por ejemplo, si el ángulo B es congruente con el ángulo C, entonces los lados opuestos son congruentes. Entonces, si estos dos ángulos son congruentes, entonces el segmento AB es congruente con el segmento AC. De nuevo, esto es lo contrario del teorema del triángulo isósceles. Espero que hayas encontrado útil este video.